Música Hola amigas de Youtube, bienvenidas a un nuevo video Cocinando con Doña Lupita y Andrea Pues acompáñenme a un nuevo video Espero que sea de su agrado Que lo preparen y que les guste Y ya saben, compartirlo Y pues darme like, verdad Para eso voy a ocupar Dos, 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 este Viste de pollo, para marinarlo Le vamos a poner una pizca de Paprika, sal Digo, sal de ajo, de cebolla Un poco de pimienta y un poquito De nor suiza, este con esto Lo vamos a marinar, lo vamos a Lo voy a revolver todo así que se integre Todo Y pues ya está, lo vamos a, se lo vamos a integrar A la pechuguita Para el, la crema Dos bolsitas de crema Un pomito de chile chipotle Y un pedacito de cebolla Le vamos a poner para el El, el espagueti También le vamos a poner Un pedazo de queso Y le vamos a poner este Con, con tomate Y para el relleno de la pechuga Pues aquí tengo el queso mozarella Este mucho es de queso Porque hace buena hebra Y se derrete bien bonito Así es que acompáñenme Vamos a, ya tengo allá El agua hirviendo Para poner el espagueti Así es que acompáñenme amiguitas Pues bien, empezamos Voy a ponerle primero Un poco de sazonador Vamos a ponerle un poco de De nuestra mezcla Que ya, ya revolvimos Así lo vamos a dejar Un rato este Lo vamos a dejar Un rato en reposo Que repose un momento Para, para después Este ya prepararlo Pues bien amigas Miren Vamos a, vamos a empezar A rellenar nuestra Nuestra pechuguita Le vamos a poner En plástico de jamón Para que el queso Se detenga Las estamos haciendo Estas amigas Les voy a contar Que creen que me pasó Me llamaron del centro de salud Que fuera mi cita Era hasta el 27 Pero que fuera antes Porque tenía No sé qué inquietud La doctora Y pues resulta De que llegué Le digo No traigo mis papeles Necesito regresarme Me dice la enfermera Por eso de que tengo Muy buena relación Con mis enfermeras Que me estiman Y las estimo mucho Saludito ahí para Carmelita y Pau Y este Y pues ya me Me atendieron Sin mis papeles Y me dieron mi consulta Y pues resulta Que ya salí Ipertensa amigas Me dice mi hijo Usted no se crea Usted no sé Yo sé que sí Pero igual Pues ya a veces Se preocupa uno ¿Verdad? Y lo bueno Que gracias Al amigo Rafael Un suscriptor Me trajo Me regaló apenas Hace poquito Una maquinita Para checarme La presión Este Muchísimas gracias Que Mira como que ya Había sabido Que la iba a ocupar Porque aquí pago 25 Porque me chequen La cúter Y 20 Por la presión ¿Se imagina? Cuando tengo que checarme La diario Tenía una de la presión Pero se me descompuso Ya no tenía También Gracias a Normita Que también Ella me había mandado Para comprar una Pero Pues me salió malita Pero ya tengo otra Gracias a Dios Y pues saludos A Normita A la mamá Santitos A Marco También son unos Suscriptores A quien queremos Mucho De Lenita Estelita De 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 Argentina Lenita Ven y les mostré Amigas Miren aquí Le eché Tomate El tomate La cebolla Un pedacito De ajo Un pedacito De queso Miren Un pedacito De queso Y tantita crema Este es para el espagueti Ya puse aquí Un poquito De mantequilla Para Lo voy a hacer Todo con mantequilla Aquí es que Ya se la puse Miren Vamos a dejar Que se derrita bien Para Este es para el espagueti Ya le vamos a echar Aquí Lo vamos a dejar Que se nos sazone Un poco Amigas Para Para poner El espagueti Ya lo tengo aquí Bien lavadito Bien escurridito Miren Está bien sueltito Vamos a ponerle El espagueti Amigas Miren Lo vamos a pasar Para acá Para Para aquí Ya poner También para el pollito Aquí ya tengo La mantequilla También Para Pasar Por Por aquí El pollo Así es que Lo vamos a poner Ahí lo vamos a dejar Mientras vamos A moler El El chipotle Miren nada más Se le va a poner crema Chipotle Y nada más Hay un poquito De no suiza Y es todo Porque Ya ven que Hace mucho ruido Así es que Aquí las dejo Espérenme Aquí No se me vayan Pues bien Miren ya estuvo Ya está Vamos a poner La cremita Parezco gallina Miren ya que tiradero hice Dicen que nada más Las gallinas Pero también yo Como ven Amigas Miren nada más Tiene solución Tiene solución Verdad Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar Amigas Que se nos Sazone muy bien Muy bien Así es que Ahorita volvemos Bueno amigas Pues ya estuvo Nuestro Nuestro Pechuguitas De queso Con chipotle Miren Ay amigas Si oliera Que delicia Ahora vamos a A servir el espagueti Me hacen falta Unas cucharas Para espagueti Pero no Como yo casi No preparo esto No 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 he comprado Pues así nos ha quedado Amigas Miren vamos a Vamos a A probar A ver que tal Que tal nos quedó Vamos a bajarlo Para que se vea Como Unas cucharas Súper delicioso Con maguita de limón Nada más que sin azúcar Pero si está muy ácido Pero Así mero Me lo tengo que tomar Ni modo Esto ha sido todo Por el video De hoy Amigas Espero que lo preparen Verán que delicioso Queda Y pues nos vemos Para el próximo video No olviden compartir Activar la campanita Y darme like Y pues nos vemos Para la próxima Que pasen una linda Feliz tarde Bendiciones para todos Chau 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 ¡Gracias!